John Jabelasco, DJ Y con el mismo sentimiento Interaccionar Un día sin verte yo estaré A tu pedido me asoaré Y en soledad me marcharé Sin decir a nadie partiré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y empieza a sangrar Y empieza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quieres sufrir Solo quieres morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Falso amor Y siempre grabamos Con estudios H.M. La marca de los ganadores ¿Qué estás? Yo soy un jaminasco DJ Ya me olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que esté lejos Y no hay vida para ti Ya me olvidé ¡Ey! ¡Oye! Y para que lo sientas En tu corazón R.O.Y. ¡Y los! Ya me parece la cumbia ¡Muévete! ¡Muévete! Así, mi amor Ya me olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti De que olvidé Que estás muy lejos de mí Tú lo lograste Converirme Lastimarme Convertirme en no sé quién Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Yo luché Contra el amor Que tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Después de tanto dolor Y sufrimiento en mi corazón Ahora tú Quieres regresar Pero tú Ya te olvidé ¡Eso! ¡Muévete! Extraño más que tú Extraño más que tú Extraño más que tú Extraño más que tú Y nos diga Sí No hay nada más difícil Siempre viven sin ti Siguiendo al estero De donde verás Y sigue el sabor De la cumbia Somos tu grupo John Jabilasco DJ Pasión y amor Para ti Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Y con más sabor Y con más sabor Es que al sancher Pasión y amor No hay nada más difícil De vivir sin ti De vivir sin ti Sufiendo a la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Y grabando Y grabando Desde Apaguer A más récord Estudios Lhey Yo mettre A más récord Let me Ensléndote erte Sele Bien Para mí Yo Subít Shore